Nosotros hicimos una reunión con el equipo que apoya al presidente Leónel Fernández y ese equipo decidió llevar como candidatos a un compañero y a una compañera que yo les pido que les apoyemos porque son verdaderos violistas son los compañeros que están dando la cara y son los compañeros con los que nosotros podemos contar así que yo les pido a ustedes que en el caso de Villa Hermosa y así lo haremos en la romana estaremos apoyando para que pase a ser miembro del comité central al compañero Daniel Florentino Por tiempos mejores, parante con fe, se llega el progreso, sigue la señal ¡Gracias! ¡Gracias!